Yo conozco a una chiquitita que le gustaba salir a bailar Yo conozco a una chiquitita que le gustaba salir a bailar No se perdían los carretes, toda la fiesta quería estar No se perdían los carretes, toda la fiesta quería estar Le gustaba el ritmo chamamé, le gustaba la cumbia villera Le gustaba también la salsa, pero más le gustaba la ranchera ¡Gópele! Pero este es el tema que le gusta a ella que la coma el tigre, que la coma el tigre Pero este es el tema que le gusta a ella que la come Ése soy paigitito, de aquí se grasa en tus tigre Súbele, esa guitarrita pariente Le gustaba el ritmo chamamé, le gustaba la cumbia de hielo Le gustaba el ritmo chamamé, le gustaba la cumbia de hielo Le gustaba también la salsa, pero más le gustaba la ranchera Le gustaba también la salsa, pero más le gustaba la ranchera Pero este es el tema que le gusta, ella que la coma el tigre, que la coma el tigre Y este es el bellecito de la coñetita, hasta bajo, hasta bajo, hasta bajo, hasta bajo Y ahora, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Pero este es el tema que le gusta, ella que la coma el tigre, que la coma el tigre Pero este es el tema que le gusta Y es que la come el tigre, que la come el tigre Pero este es el tema que le gusta Y es que la come el tigre, que la come el tigre Pero este es el tema que le gusta Y es que la come el tigre, que la come el tigre Eso, amiguitito Y se despide tu tigre, güey Este es como un jaguar pariente, güey Ah, perdón, pariente Como puma chileno, güey Gracias por ver el video